Nuestros alumnos en secundaria han cambiado mucho y van a seguir cambiando muchísimo durante todos estos años. La cuestión del trabajo con la educación en secundaria es que vamos a encontrarnos con alumnos que van a ser muy diversos. Vamos a tener alumnos que se decantaron más por lo académico, otros que están ya más enfocados en lo artístico, otros que quizá están más en lo atlético y otros que todavía se están definiendo. De hecho, la gran mayoría todavía se van a estar definiendo y van a seguir con ese proceso durante varios años. La idea es de que nosotros les estemos dando las herramientas necesarias para que ellos puedan llevar esta definición de su persona, de su carácter, su temperamento de la mejor manera posible. De eso se trata este curso de las planeaciones en secundaria. No es tanto de las planeaciones en sí, cómo vamos a estructurar una planeación en las actividades, la justificación, los objetivos, que lo vamos a ver. Pero eso es algo que la mayoría de los maestros de secundaria ya tienen mucha costumbre de hacer, porque todas las semanas se les está pidiendo una planeación. Porque como somos distintos maestros trabajando con un mismo grupo, entonces esas planeaciones tienen que estar a punto, para que en cualquier momento, si algo sucede, sepamos qué es lo que está sucediendo en el desarrollo completo de todos los alumnos. También vamos a hablar de por qué es tan importante esta planeación, cómo hacemos las planeaciones también, digamos, desde el punto de vista de la rítmica del cross, combinado con el programa de años intermedios del IB, cómo hacemos ese empatamiento de los contenidos musicales dentro de una materia artística como es música, y cómo le sirve eso a los alumnos para su desarrollo. Y además, cómo vamos a diferenciar el aprendizaje de cada uno y cómo vamos a recolectar evidencias de aprendizaje. Porque recolectar evidencias de aprendizaje a través de una prueba estandarizada, escrita, eso no puede ser. Simplemente no puede ser. Sería como pedirle a un pez y a una pantera que suban un árbol y evaluarlos a los dos por su destreza. O sea, simplemente no son iguales. Entonces, yo no puedo evaluar igual a mis alumnos que tienen un gran bagaje en música con otros que no tienen ningún trabajo en música a través de una prueba estandarizada. Pero sí que lo puedo hacer con una prueba basada en habilidades. Y eso es lo que vamos a ver en este curso. Así que los invito a inscribirse. Empezamos en noviembre, el 11 de noviembre. Así que no se lo pierdan. Adiós.